Bienvenidos al sorteo Loto. Muy buenos días Honduras, qué gusto poder saludarles hoy martes 8 de octubre del año 2019. Ya son las 11 en punto de la mañana y no solo yo estoy lista, sino cada una de nuestras máquinas para comenzar a multiplicar su dinero. ¿Qué dicen si damos inicio conociendo los tres números ganadores de la Tierra? Espero estén con su boleto en mano porque a continuación conocemos el primer número. Y este es el 10 número, segundo número, 94, tercer número ganador, atentos, y este es el 66. Reitera los tres números ganadores, 19, 94 y 66. Continuamos la diversión de nuestro sorteo multiplicando tu dinero 4 mil veces tu inversión con premiados y mil veces con premiados. Pero antes de conocer los dos números ganadores, quiero comentarles que aún no están a tiempo para prevenir el cáncer de mama. Para más información, llamar a Funocan al 22, 21, 11, 27 y salvar la vida de las mujeres que ustedes más aman. A continuación, conocemos el primer número ganador, primer dígito, 2, segundo dígito, 6, primer número ganador, 26. Conocemos el segundo número ganador, primer dígito, suerte, 5, segundo dígito. Atentos, porque este es el 1, segundo número ganador, 51. Reitero los dos números ganadores, 26 y 51. Y ahora ha llegado el momento que tanto han estado esperando para hacer de sus sueños una realidad con la vida. Pero antes, les comento que en el sorteo de las 11 de la mañana, el número ganador fue 49 con su símbolo de dueño sombra, con el que se estuvieron pagando más de 1.300.000 empiras. Muchas felicidades. Ahora sí conocemos el primer dígito seleccionado. 9, segundo dígito, 6, número ganador para la diaria 96 con su símbolo de sueños dinero. Otros números que le relacionan son el 12 y el 68. En el cuadro del cuerpo lo podemos encontrar en la pantorrilla derecha. Mucha suerte para todos aquellos que invirtieron con más uno. Y este es el 8, número ganador para la diaria 96 con su símbolo de sueños dinero. Y para más uno, 96 más 8. Muchas felicidades. Jugadores, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter como ArrobaLotoHonduras. Gracias por su fiel sintonía y nunca olvide que Loto en cualquier momento te cambia la vida.